oración al sagrado corazón pidamos por los agonizantes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o corazón divino que agonizaste en el huerto y en el calvario sé luz y consuelo para estos hermanos nuestros en su dolorosa agonía mira bondadoso a estas almas pendientes entre el cielo que desean y el infierno que temen colocadas entre el tiempo que les huye y la eternidad que les viene encima no tienen ya a quien volverse más que a ti sé tú el bálsamo solicito en su angustiada situación un día seremos nosotros los que nos hallaremos en esa agonía nosotros verán entristecidos nuestros parientes y amigos el color pálido la respiración difícil la vista fija o extraviada el entendimiento nublado la voz anudada a la garganta y nos diremos llegó el fin la hora de abandonar este mundo al que hemos entregado quizás con demasía nuestro pobre corazón corazón de jesús cuando me llegue la hora espero de ti la mejor gota que ha de fortalecer mi espíritu y calmar su agitación y zozobra de ti guardo por medio de los santos sacramentos el último abrazo de paz y reconciliación pero entre tanto muchos hermanos se hallan en este decisivo combate por aquellas tres largas horas que en el lecho de la cruz te vieron los cielos y tierra agonizante y moribundo socorre en tales apreturas a los hijos de tu corazón padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos amén gloria al padre 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 gloria al